Seguramente has escuchado mucho acerca del poder de la atracción, pero dices, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo atraer lo que quiero? ¿Cómo puedo atraer todo lo que quiero manifestar? Este video es para ti, solo si, pero solo si deseas cosas que no han llegado hasta ahorita a tu vida y que tienes toda la intención de obtenerlas a como de lugar. Así que quédate hasta el final de este video. Hola, ¿cómo están sabrosuritas emprendedoras? El día de hoy les traigo un video súper, súper interesante, pero además eficiente. Es un video que te va a cambiar la vida posiblemente, no inmediatamente porque no es magia, pero te va a cambiar la vida muy pronto si haces lo que hoy te quiero contar. El día de hoy te voy a dar los tres pasos para aplicar la ley de la atracción. Pero primero que nada, a mí me gustaría mucho que entiendas que primero, antes de pedirle al universo, antes de manifestar para poder aplicar la ley de la atracción, necesitas conectar contigo mismo o misma. Necesitas ver qué es realmente lo que tienes tú en lo más recóndito de tu ser, en lo más profundo de tu cerebro, bien, bien inculcado. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. La ley de la atracción nos dice que todo en este universo es energía, sabrosuritas, las cosas materiales y todo aquello que no podemos ver, pero sabemos que existe. Nuestros pensamientos son energía y esa energía, pues bueno, emite vibraciones que atraen cosas o situaciones que vibran en la misma sintonía. Estamos usando la palabra cosas, pero hablamos de pensamientos, sentimientos, personas, objetos, situaciones y todo lo demás que está en nuestro universo. Primero que nada debes entender que la ley de la atracción dice que no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Que todo vibra en cuestión de energía, todo lo que es energía, pensamientos, sentimientos, tu conducta, tu forma de ser, tu forma de actuar, todo es energía. Y en base a cómo funcione todo esto en tu vida, es lo que vas a atraer. Y muchas veces las creencias son las que nos hacen poner obstáculos para que las cosas lleguen a nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente cuando tú eras pequeño o pequeña, alguien te dijo en la escuela o en tu casa que no eres bueno para las matemáticas o que no eres bueno para una o X cosa. Entonces tú adoptaste esa creencia y con esa creencia creciste toda la vida. Y hasta la fecha dices, es que yo nunca fui buena para las matemáticas. Entonces cuando tú decretas, cuando tú das por hecho una creencia que ni siquiera te diste la tarea de comprobar si en efecto era real, era verídica o no, entonces la adoptas y en base a esa creencia es cómo has actuado toda esta vida. Es lo mismo que les pasa a las personas, por ejemplo, que les dicen es que eres muy introvertida, es que eres muy penosa, es que no tienes seguridad, es que nunca vas a destacar. Entonces esa persona crece creyendo que sí, que nunca va a destacar porque siempre fue una persona introvertida, porque siempre fue una persona penosa y como en aquel momento de su vida le daba pena, pues ahora todavía le va a dar más pena. Entonces, primero que nada, conecta contigo misma, conecta contigo mismo y piensa qué es lo que te está deteniendo para atraer lo que tú quieres. ¿Qué es eso por lo cual no llega todo lo que tú estás manifestando? ¿Qué es eso que te está impidiendo creer que tú mereces todo? Haz un análisis, no importa de dónde seas, agarra una libreta y empieza a escribir, no, pues sí, a mí siempre me dijeron esto y yo me lo creí, a mí siempre me dijeron esto y también me lo creí, esto yo misma me lo dije y yo me lo creí. Porque, ¿sabes una cosa? Muchas veces todas esas creencias son falsas, todas esas creencias no existen y tú te tienes que dar cuenta porque tienes que entrar en una comprobación. Así que, una vez que hayas escrito en tu libreta todas estas creencias negativas que te han impedido crecer como ser humano, como profesional, como lo que tú quieras, vas a hacer la comprobación. A ver, si toda la vida he pensado que soy una persona penosa, ponte a prueba, ponte a prueba y haz algo en lo que implique que te dé pena. Si lo haces es que en realidad no eres una persona penosa, es simplemente que en aquel momento de tu vida a lo mejor tenías más pena, pero ahora ya no. Si toda la vida, por ejemplo, te han dicho que eres mala para las matemáticas, ponte a estudiar un día de estos el libro de tu hijo, de tu hija, de tu sobrino, no sé, matemáticas y revisa si realmente no lo entiendes. Revisa si realmente no puedes aprender, si realmente serías mala en matemáticas, ¿no? Y lo mismo en inglés, lo mismo en cualquier parte de tu vida. Pon a prueba esas creencias que pueden estar súper equivocadas y que te están impidiendo recibir. Una vez que hayas conectado contigo misma o mismo, ahora sí, es momento, sabrosurita, de que te diga los tres pasos para comenzar a utilizar el poder de la atracción. La ley de la atracción nos enseña que los pensamientos, tanto conscientes como inconscientes, son lo que van a determinar qué es lo que va a llegar a tu vida. Porque estas son cargas energéticas, ya sean negativas o positivas. Y así como tú lo estés pensando, es como va a llegar. Así que eso es nada más y nada menos que el poder de la atracción. Es la manera en que tú vas a traer las cosas, por así decirlo, a través de tus pensamientos. Y estos pensamientos fluyen a través de las palabras. Nosotros tenemos una voz, pero tenemos la voz interna y la voz externa. La voz externa es la que ahorita estás escuchando y la voz interna es la que tú estás escuchando dentro de ti, que habla acerca de mí, por ejemplo, de lo que estás escuchando en este momento, o que te está diciendo, ah, ya ves, por eso es que tienes esto, ah, ya ves, ¿no? Entonces tenemos la voz interna y la voz externa. Las dos voces son las que van a determinar lo que vamos a traer. Porque una cosa es que lo pienses, pero ya que lo digas, es ahí donde tú estás lanzando la energía. Sí, el pensamiento tiene una carga de energía dentro de tu cuerpo, pero no es tan grande, no tiene la misma magnitud que las palabras. Las palabras ya implican mucho más energía. Y el poder de la atracción únicamente es energía. La misma energía que tú emanes para querer atraer algo va a hacer que eso que tú tanto anhelas llegue a ti. Entonces, a través de las palabras es como vamos a trabajar el poder de la atracción. El primer paso que tienes que hacer es tener claridad. ¿Esto qué quiere decir? Tener claridad es saber qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Qué es lo que quieres pensar? ¿No? Ten claridad de qué es realmente lo que tú estás buscando en esta vida. Cuando nosotros tenemos claridad en lo que queremos, en lo que realmente deseamos, las cosas van a ser muchísimo más fáciles, porque entonces el universo nos lo va a traer tal y como lo queremos. Para eso yo te diría que lo escribas. Escríbelo. Porque muchas veces nosotros podemos desear un coche, pero no decimos qué coche, no decimos cuál coche. Y entonces puede llegar una cargachita, puede llegar un coche que te dé problemas, puede llegar porque el universo lo que escucha es lo que tú piensas, lo que tú dices. Porque el universo, acuérdate, escucha. Entonces las palabras tienen poder. Así que escríbelo y repítelo constantemente. Yo quiero un coche rojo nuevo. Yo quiero un coche rojo nuevo. Yo quiero una camioneta blanca nueva. ¿No? A lo mejor no llega una nueva, pero seguramente va a llegar una semi nueva. Pero seguro no va a llegar una camioneta toda vieja y descompuesta, porque eso no es lo que quieres. Pero escríbelo. Ten claridad de lo que quieres. No importa si es algo material, no importa si es algo espiritual, si es algo profesional, escríbelo tal y como lo quieres. Paso número dos es que vibres en lo más alto. ¿Qué significa vibrar en lo más alto? Es que te veas dentro de ese sueño, es que tú decretes qué va a suceder. Es que ya lo sientas. Es que te veas todos los días al espejo cuando despiertes y dices, y digas, ya falta poco, ya falta poco y me siento. En mi caso, por ejemplo, sería ser un diamante en mi multinivel. Me veo al espejo y me digo, ya, muy pronto voy a ser diamante. Muy pronto van a llegar esos pininos que van a hacer que mi empresa sube y que yo me eleve al diamante. Te puedes ayudar como el vision board, que es el mapa de deseos, en donde tú pones todo lo que tú deseas en la vida con fotos y eso. Te puedes ayudar a tenerlo en tu cuarto. Te puedes ayudar escribiendo afirmaciones y repitiéndolas constantemente. Te puedes ayudarte para que tu mente siempre esté pensando en eso y lo atraigas más rápido. No importa lo que sea, te repito, pero siempre debe de ser vibrado en lo más alto. Vibra, vibra todos los días. No hay falla. Todos los días vibra pensando en que esa riqueza o ese algo que tú quieres atraer va a llegar y pronto. Pero ayúdate con este tipo de cosas. Entonces, medita, haz meditaciones y no sabes cómo meditar. Busca en YouTube canales para meditar, videos para meditar, principiantes, meditaciones para principiantes. Todo esto te va a ayudar muchísimo. Una de las... el poder de la atracción y la cabalá dice que una de las formas más fuertes para atraer lo que queremos es la meditación. Así que te invito a que busques el autor que tú quieras, el YouTuber que tú quieras para aprender a meditar y empieces a hacerlo de manera diaria, de manera, no sé, esporádica. Pero eso te va a ayudar mucho para vibrar en lo más alto y llegue lo que más amas más pronto. Y el paso número tres es poner acción. No hay reacción si no hay acción, ¿ok? Y no va a haber atracción si tampoco hay acción. Así que lo que tú tienes que hacer es que una vez que ya tienes clara tu meta, entonces tienes que poner acción. Tienes que trazar tus metas a corto plazo a raíz de lo que tú estás deseando. ¿Qué es lo que voy a hacer para que esto suceda? ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Para que esto llegue? Porque yo puedo desear un coche rojo, pero no me va a llegar caído del cielo. Tampoco esto no es magia, ¿no? No es así de, ay, todo va a llegar. Claro, pero porque estoy trabajando, pero porque le estoy echando ganas. No porque solo estoy en la casa cuidando a los niños y haciendo de comer, ¿me explico? No va a llegar ese coche rojo. No va a llegar tu esposo un día y te va a decir, toma, te regalo tu coche rojo. Bueno, a lo mejor sí, porque el poder de la atracción es muy fuerte, ¿no? Si lo quieres ver así, si ves que la posibilidad de, o la posición económica de tu marido o de la persona con la que estás es buena y podría llegar por ahí tu coche rojo, bueno, pues no trabajes. Pero si no es tu caso, entonces yo te invito a que pongas acción. Yo siempre he dicho que las metas son contables y cuantificables. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es poner cantidades, números, fechas, para que esto suceda. Entonces, si tú empiezas a poner acción, no importa si la acción es poca, si la acción es más o menos dudosa, porque todavía no sabes cómo empezar el proyecto, lo que tú quieras. Si tú pones acción, todo lo que tú anhelas va a llegar, en lo que tú pienses, ¿ok? Igual, si tú quieres una, te voy a poner otro ejemplo, si tú quieres una relación, ¿no? Una relación amorosa, pero estás encerrada en tu casa, estás encerrado con los mismos amigos, en el mismo trabajo, no sales, no, nada, no va a haber acción. ¿Cómo vas a atraer a esa persona si ni siquiera te estás saliendo de ese círculo cerrado de amigos? Tienes que poner acción. ¿Cuál sería poner acción? Abrir tu perfil de Facebook, subir fotografías, empezar a conectar con amigos de amigos, a lo mejor meterte a alguna aplicación de encontrar una buena pareja o encontrar amigos por medio de internet, etc. Entonces, el poder de la atracción funciona cuando tú pones acción, ¿ok? Si tú estabas pensando que no necesitabas poner acción para que eso que tanto anhelas llegue a tu vida, hoy te tengo la mala noticia de que no es real, de que sí es importante que tengas esa acción para que todo llegue como tiene que llegar y cuando tiene que llegar. Esos son los tres pasos, sabrosurita, que tienes que seguir para que el poder de la atracción funcione, para que el poder de la atracción te cumpla lo más hermoso que tú desees. Y por último, te quiero decir que los tiempos de Dios son perfectos. Yo mandé imprimir esto y lo tengo en mi casa y también lo tengo en mi negocio. Dice, los tiempos de Dios son perfectos. Tu momento de riqueza llega cuando tiene que llegar, no antes, no después. ¿Eso qué significa? No significa que vas a ser rica o rico de viejito, ¿no? O sea, que tienes que esperar una eternidad para que llegue lo que tanto estás anhelando. No, no significa eso. Significa que tienes que ser paciente, que tienes que empezar a creerte las cosas. Tienes que tener certeza de que tu momento de riqueza o de lo que tú estés anhelando va a llegar. Pero va a llegar en el mejor momento. En este momento tienes lo que necesitas. ¿Por qué? Porque algo tienes que aprender de eso que estás viviendo ahorita, de eso que tienes ahorita. Si tienes poco es porque algo tienes que aprender de eso. Y es lo que necesitas por ahora. Pero a medida de cómo tú empieces a accionar, a medida de cómo empieces a decretar, es como todo lo que tú tanto anhelas va a llegar. Pero tienes que tener paciencia, tienes que saber esperar, porque de verdad, el que espera mucho, desespera. Entonces, espero de verdad que este video lo lleves a cabo, que le pongas mucha atención, que lo vuelvas a ver si quieres, porque si tú sigues estos tres pasos, todo lo que tú quieres va a llegar. Y me vas a escribir aquí en los comentarios, vas a buscar mi video. Yo vi este video hace un año y ya llegó lo que yo estaba esperando. Yo quería traer esto y lo atraje. Yo quería traer esto y lo atraje. Pero no lo pierdas de vista. No te olvides de este video. No te olvides de esto que te acabo de enseñar. Y compártelo. En lo personal, a mí siempre me ha funcionado todo lo que yo atraigo. Todo lo que yo pienso lo atraigo. A veces también las cosas malas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que deseas y cómo lo deseas. Pero, afortunadamente, casi todo lo que yo he deseado lo he atraído gracias al poder de la atracción y gracias a que tengo claridad en lo que quiero. Espero que este video te haya gustado, sabrosurita. Nos vemos en un próximo video de Pretty Pat. Hasta la próxima, sabrosurita. Bye. Bye.